Acá, puntualmente en las farmacias se nota muchísimo, hay mucho menos afluencia de gente y la realidad es que la gente está recortando en todo lo que puede y que cree que puede hacerlo a chica porque los números no le dan, es así. ¿Y qué es lo que deja de comprar? ¿Medicamentos que son habituales con enfermedades crónicas? En algunos casos sí, porque algunos abuelos les han retirado la gratuidad de algunos medicamentos puntuales y como son patologías crónicas que se consideran silentes, al no tener dolores puntuales o manifestaciones directamente suspenden la medicación porque entienden que están bien. Entonces, bueno. A ver, uno recuerda que aquellos primeros años de este siglo, muchos apostaban al genérico, cambiaban de medicamento. ¿Hoy está pasando también eso? Poco. A veces directamente el que viene sin receta es el que quizás te pida la opción del genérico. El abuelo de PAMI está acostumbrado a la cajita que le implanta el doctor y si no es esa cajita quizás opta por directamente no llevar nada.